Hey, yeah, yeah, listo negro, listo negro, ja, 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 ja Esto es Anderson, hey, yeah, yeah, viniendo con sonidos Esto es Anderson Estonando, estonando, hey, yeah, yeah Excelsior, Excelsior, el poder que tengo es regalarte movimiento Excelsior, Excelsior, disparo con sonidos, móvete no tengas miedo Excelsior, Excelsior, el poder que tengo es regalarte movimiento Excelsior, Excelsior, disparo con sonidos, móvete no tengas miedo Ese dueño del Eden y su jardín yo recorrí la mejor flor Me la jugué y mi neurona se expandí Me enamoré de Aleli pero a ella no le cabí Pero igual no me importó y pa' adelante yo seguí Hey, baby, yo soy un Don Juan, esa es mi naturaleza Cuando me pongo una meta hasta lo más alto reza Voy trazando el camino porque antes me perdía Esquivando los boludos que aparecen cada día No vivo de apariencia, no me va la monarquía Todavía tomo vino y lo mezclo con sandía No sé si es hereditario, es que me cría en un barrio Donde hay muchos superhéroes que no salen de los diarios Excelsior, Excelsior, el poder que tengo es regalarte movimiento Excelsior, Excelsior, disparo con sonidos, móvete no tengas miedo Excelsior, Excelsior, el poder que tengo es regalarte movimiento Excelsior, Excelsior, disparo con sonidos, móvete no tengas miedo Tengo medio famo y marbelita de cejita Peleando con los corruptos que solo piensan en guita Es que por sacarte un peso ven de lata la mamita Y es que muchos no me quieren porque soy su kriptonita Soy un hot pero sin fuerza, soy un Wolverine sin garra Ser un héroe o antihéroe es una línea muy delgada Y voy destruyendo mitos que muchos van escuchando Que los ricos por ser ricos a vos no te están robando Y no soy un Robin Hood que vive en Hollywood Soy más bien un Robin Hood con lasaña de Nipur Pensando en argentino como el de Curuzu Soy criolla y de estas pampas como Patoruzú Excelsior, Excelsior, el poder que tengo es regalarte movimiento Excelsior, Excelsior, disparo con sonidos, móvete no tengas miedo Excelsior, Excelsior, el poder que tengo es regalarte movimiento Excelsior, Excelsior, disparo con sonidos, móvete no tengas miedo Me gustaría ser un héroe, luchar contra la injusticia Como San Martín en su caballo, lucho con la tirana Si el mundo es complejo, el que el mundo es ilógico Según que lado veas generas amor u odio Lucha noche, soy Guasón, Bujango, mi Harley Quinn Y así me siento un King si le pongo mucho swing Te la cuento como es, lo importante es la actitud Muchos bailan Bugalú como el Batman de Adam West Es tan viejo como el tiempo, la lucha del bien y el mal Siempre trae lado oscuro a un joven Padawan Es que es Anderson, sonando, sonando Bass Music, para el mundo entero Excelsior, Excelsior